Perdóname si yo lloré Pero mi amor ya se me fue Tanto que la quiero yo Porque se fue y me abandonó Me dejó solo mi querer Tan triste que no sé qué hacer Mi corazón yo se lo di Pero ella me engañaba a mí Arrodillado ante sus pies Diosito mío le rogué Pero ella siempre se alejó Lo que sufrí yo no importó Lo que sufrí yo no importó Solo mi querer Tan triste que no sé qué hacer Mi corazón yo se lo di Pero ella me engañaba a mí Arrodillado ante sus pies Diosito mío le rogué Pero ella siempre se alejó Lo que sufrí yo no importó Ahora mi vida es un sufrir Sin ella no quiero vivir Porque no hay mundo para mí Sin este amor que yo perdí